Estamos de vuelta y por supuesto estamos con Alma Dulce. Estás en tu casa preparando quizás una taza de leche con chocolate. Venite, venite como sabés hacer vos. Venite, tirale un tiro a esta fuente maravillosa de cosas dulces y ricas que nos ha mandado la gente de Alma Dulce. Muchas gracias porque la estamos compartiendo. La vamos a compartir con Hugo Yarsábal, que hoy está cumpliendo años, Huguito, nuestro camarógrafo. ¡Grande, Hugo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Hugo! ¡Feliz cumpleaños, Hugo! Y ya hemos traído hasta una artista para vos hoy en el piso a cantar y estas hermosas y ricas facturitas de Alma Dulce. Muchas gracias, Lorena, siempre muy amable. Bien, señoras y señores, basta de palabras porque ahora llega el momento de escuchar a alguien que un día la vi cantar en una reunión que hubo aquí en Hernando cuando se hizo la reunión de escritores, el encuentro de escritores, el encuentro nacional de escritores, y le dije a José Luiselli, Milena tiene que venir a cantar a Radio Imagen. Y José, que es un inquieto, me dijo, sí, sí, no te hagas problema, yo te coordino todo, yo te hablo todo, yo pongo la plata, yo la pago todo, no hay problema. Bueno, le digo, pero mirá que está el otro, le digo, abrate, que también cobra caro, no te hagas problema, yo me hago cargo de todo, me dijo José Luiselli, yo me hago cargo de todo, yo arreglo todo, y así fue, me mandó todo, ya está todo pago, así que... Ah, ¿no cobraron? Ese es José, es así, José Luis, es así. Señoras y señores, canta en vivo, y qué tema para empezar, y qué tema, yo le pido, sentate, relajate, anda pensando en las facturas de alma dulce, tirate un chiquito para atrás, así, un temazo, un temazo, va a cantar, va a cantar Milena Fonfría, un temazo bárbaro, como decía un conocido locutor, Milena... ¿Cómo quién? En el día de su cumpleaños, bueno, un saludo grande para Ubaldo. Bien, señoras y señores, canta en vivo, aquí en Radio Imagen, Milena Fonfría. Quisiera gritar, tremendo es mi amor, es fruta prohibida de mi corazón, amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada, yo bebo el veneno, de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardando tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastre, me encarcela, y como el viento se me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego, y beso a beso en ese mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Amante mío, mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse. Me queda en el cuerpo, un gusto a triunfo, mentir que ha cesado en casa de amigos, volver esperando, golpeando mi cuerpo, sentirte tan mío y yo tan entera. Yo bebo el veneno, de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardando tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastre y me encarcela, y como el viento se me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego, y beso a beso en ese mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse, que es amarse. Bien, Milena, bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, realmente magistral. Arrancar con un tema como este no es poca cosa, ¿no? Y fue a pedido del conductor del programa, así que lo hizo espectacularmente. Muy bien, muchas gracias maestro Daniel Abrate, como siempre impecable con su teclado, con su órgano, con esas cosas maravillosas que sabe hacer mi amigo el negro Abrate. La verdad que ha venido muchas veces al canal, acompañar, bueno, es un músico al cual yo siempre digo, Dios le ha dado un don muy particular, ¿no? Muy especial, es algo grandioso realmente lo que puede hacer Daniel con sus manos sobre el teclado. Así que para nosotros siempre un gusto tener el maestro aquí con nosotros, y Milena que se la ve muy confiada, muy tranquila, al lado de Daniel, acompañando, ¿no? Está muy bien. Bueno, gracias por venir Milena. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una nuevita que ha salido ahora. Ajá. Te dejo en libertad, se llama. Bueno, lo vamos a escuchar. Bien romanticona. Un mundo. Ahí va. Siento que me desconoces, Siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiebra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía ya no está ¿Dónde estás? Es momento de apuntar la realidad Tú me quieres pero yo no te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando en sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía ya no está Aunque estás es momento de apuntar la realidad Tú me quieres pero yo no te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando en sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verte aún con mi calor Tú sigas sintiendo frío Tú me quieres pero yo no te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando en sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Teandro, aquí estamos con Milena y yo le decía a Milena recién acá en privado ¿Dónde estabas Milena que yo no te descubrí antes? Que te descubrí hace poco Pero porque esta chica canta hermoso, canta muy bien Y ha estado cantando ya en varios actos aquí en Hernando Ha estado el 9 de Julio, estuvo cantando en el acto de Malvinas Y bueno, ya tenía que venir a Radio Imagen Ya me parece que tenía que estar en Radio Imagen No podía ser que no hubiese estado Así que gracias Milena por venir Contame un poquito cómo empieza esta historia tuya de cantar Porque está la Escuela de Música, porque está el director de la Escuela de Música Con nosotros, Daniel, que está haciendo y formando gente Realmente un trabajo hermoso de la Escuela de Música de la Municipalidad Ahí en la cultura Todo esto que tiene que ver con una nueva generación Así que me parece que es un trabajo brillante Un trabajo que también viene desde la Municipalidad Así que bueno, contame cómo arranca esto Porque también me estabas diciendo que estás tomando clase de canto con una profesora Sí, sí, bueno, a mí de chiquita me gustó cantar Cantaba en todos los eventos familiares Siempre me hace cantar A mi papá le encanta cantar Me sigue de todos lados No se nota Mi fan número uno, mi papá No se nota, no para nada Le mando un saludo grande que está acá Y bueno, no, de chiquita siempre me gustó cantar Me gustaba, me gustaba cantar Siempre me compró una guitarra Pero no era lo mío la guitarra Yo digo, no, lo mío es más cantar Y bueno, después ahora de grande fui un tiempo a clases de guitarra En la Casa de la Cultura, ¿no? Siempre acá Después estuve haciendo en el coro Coro de acá de Hernando también Sí Pero bueno, tampoco en la escuela también He cantado, soledad, un montón de eventos Y bueno, últimamente hace el año pasado Que estoy tomando clases de canto particular, ¿no? Que viene a dar Luciano de Baire Acá de Río Tercero Así que bueno, ahí estamos La profe está chocha Porque por ahí podemos participar juntas Y me llama a mí, Emile Podemos participar juntos Como la otra vez en el evento de... Bueno, de escritores Y bueno, Dani también me acompaña un montón Así que yo me siento reconfiada con esos dos Siempre cuentan conmigo Así que bueno, yo le digo, para lo que sea Porque a mí me encanta cantar Para lo que sea, me llaman Yo me quiero animar Lo importante que es La predisposición de alguien que hace lo que haces vos Porque mucha gente tiene vocación Pero no se anima, se queda Le vamos a pasar el micrófono dos minutos A Daniel porque A él le gusta mucho hablar Les quiero contar Les quiero contar que Daniel Abrate Así como ustedes lo ven Al más grande de los grandes Que tenemos en Hernando Siempre lo digo Él está haciendo algunas suplencias en Chévere Lo he visto varias veces Tocando con Chévere Y está a punto de quedarse a vivir con Chévere Está de suplente pasar a ser titular Yo le deseo toda la suerte del mundo Y ojalá que se concrete pronto, pronto Porque bueno, yo creo que El pelado ya se tiene que ir Y hay que dejarle el lugar a Daniel Así que Pero Va a ser Muy lindo Y seguramente una experiencia hermosa La que también estás viviendo, ¿no? En tu vida musical Sí, la verdad que Yo que Desde el año 92, 93 Que conocí a Chévere Claro Y uno de los músicos que admiraba Que admiré toda la vida Que fue Marcelo Gutiérrez Que es un gran Aparte, él hace cuarteto Pero aparte es un gran músico Sí, sí De diferentes géneros Claro Que se me abren las puertas De un día para otro Pero poder estar supliéndolo Justamente Suplantándolo a él Sí, sí, sí Para mí es una alegría grandísima ¿Ya estuviste en algunos eventos? ¿En el festival de Peña? Estuve en el festival de Peña También tuve la oportunidad De estar en el festival de Peña Y bueno, y me han tocado giras Reencuentros Con Pelusa, Nero Videla Junto con Chévere Qué lindo Yo jamás me imaginé Que se me haga una cosa así Y bueno, y estar ahí tocando El piano del Maestro Gutiérrez Para mí es lo máximo Lo máximo Así que fue una experiencia muy linda La verdad que sí Bueno, estábamos hablando De la Escuela de Música De la cual sos directora Aquí en Hernando En la Municipalidad Daniel, ¿surgen nuevos valores? Sí, la verdad que sí La verdad que sí Necesitan Los buenos valores están siempre Pero siempre necesitan Ese empujón Para darles confianza Hoy en día Que volviendo a A lo que hablabas vos recién Se han perdido tantas cosas Y está todo tan Hay tanta tecnología Hoy los chicos están pendientes De la tecnología Se olviden un poco De tocar un instrumento Que es sinceramente Un cable a tierra Y es un gran estímulo también Y se descubren Buenos cantantes Hay muy buenos pianistas Buenos guitarristas Ajá Y bueno, y ahí Hay una generación nueva Sí, sí, la verdad que sí La verdad que sí Y bueno, se ha formado Un equipo muy lindo Ahí en la Secretaría En la Casa de la Cultura En la Escuela de Música Está Gabriel Carranza Que está dando Muy buen Excelente músico Dando guitarra Abajo Está Luciana Novarese La profe de Mille El profesor del canto Está Leticia Soria también Y bueno, y yo Que también estoy dando Algunos instrumentos musicales Todo para apoyar A estos nuevos valores, ¿no? Claro, y los chicos Se animan Y los chicos se animan Hay que estar Acompañarlos Pero sí, con ese empujón Que le falta Se animan Se animan Yo cuando José Luis me dijo Que Mille iba a venir a cantar Le dije No la presiones Dejala Que tome la decisión ella Porque nosotros Somos muy ansiosos Nos parece todo fácil Pero ella vino Hizo sus tiempos Consiguió la fecha En que su músico Estaba libre Que es como Carlitos Roland No tiene fecha Y logramos juntarlos A los dos esta noche Que para mí es Dame el micrófono Hacete una pasadita Haceme escuchar algo Dale con él ¿A Leandro? Bueno Vení Leandro ¿Dónde está Leandro? ¿Se fue Leandro? Mirá que nos queda muy poquito Tiene que cantar un tema Todavía Mille Tiene que cantar un tema Milena Ya está en sala de maquillaje Un tema de chévere Un tema de chévere Un tema de chévere Gracias Dani, gracias, un maestro. Bueno, vamos a cerrar con nuestra invitada, con Milena. Gracias Mire por haber venido. Dale, dale, dale. Antes un saludo a mi mamá, te amo mamá, este tema es para vos y bueno, muchas gracias por invitarme acá, que me conozcan. Que no sea la última vez, antes de terminar el ciclo este año venís de nuevo. Bueno, bueno, no hay problema. Y te agradezco un montón, la verdad que podríamos haber escuchado 10 temas tuyos, pero bueno, un poco también quería dejar instalado esto de la escuela, estas cosas que la gente sepa de dónde viene Milena, porque también hay otras chicas que por ahí se animan a cantar, otros chicos y que se animen, que se animen que se puede. Sí, por supuesto, por supuesto. A mí me cuesta mucho estar al frente de mucha gente, pero como me han invitado a varios eventos así, chiquitos, así me voy haciendo, tomando confianza, digamos, en el escenario. Gracias Mire, ¿con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con Aprender a Volar. ¿No? ¿De Patricia Sosa? No, ya me mataste con Valeria Linch, ahora me rematás con Patricia Sosa. Bueno, gracias, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Mire, mucha suerte. Nerito, gracias por estar, que se te cumplan todos tus deseos, que se dé todo lo musical. Muchas gracias. Bueno, vamos con el final de nuestro programa, con este hermano tema. Puro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar, en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón, que besa la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cada corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón, que besa la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará, cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Y no apures el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. ¡Mateo, Mateo!